En México, los jueces del distrito, en su mayoría, provienen de un hogar con un solo ingreso, normalmente del padre, de clase media, con formación de instituciones de educación pública, desde la educación básica hasta la superior, según los resultados del análisis realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 52% de los jueces provienen de familias de clase socioeconómica media, 25% clase media baja, 12.70% clase baja y 9.90% clase media alta. La mitad de los jueces federales en el país, además, viene de familias con padres profesionistas. 49.3% de jueces provienen de una familia en la que el padre tiene una educación profesional, doctores, abogados, profesores universitarios, contadores, ingenieros, entre otros. La mitad restante no contaba con padres profesionistas, pero sí técnicos, comerciantes, mineros o miembros de las Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.